Presentación del Servicio Social Unadista Cátedra de Región Ramiro Andrés Olivero Salcedo Tutor Brian Albus Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería SBTI Ingeniería Industrial, SEAS Valle de Upar 2018 Bueno, la actividad que se hizo y se procuró siempre fue que los tutores de acá del CEA nos permitieran participar porque vivimos muy ocupados o por lo menos por mi trabajo que es por fuera de la ciudad. Mi descanso coincidió con la Feria de Emprendimiento e Innovación del CEA de Bayou Parque creada por la Escuela de Ciencias Básicas Tecnología y Ingeniería. Y de antemano agradeciéndole al Ingeniero Jairi Garavit que fue el que más nos colaboró con respecto a la capacitación y la parte logística de nuestra labor dentro de la Feria. Esta Feria intentaba dejarnos ver la enseñanza y la visibilización de la mejor manera de emprender de una manera innovadora. Aunque ahorita es un poquito más difícil, esta feria es una herramienta de consulta práctica y eficaz que brinda en forma dinámica una metodología de trabajo sobre la manera de cómo planificar, organizar, ejecutar y evaluar las diferentes ideas de emprendimiento de los estudiantes de la UNAD frente a un medio empresarial o medio laboral como tal. Y bueno, acá mirando los pasillos del CEA se pueden visibilizar los stands o los diferentes stands de las microempresas que asistieron a la feria. Y algo importante, como decía el Ingeniero Garavit, que lo importante eran los logros alcanzados en su acción solidaria. Y alcancé a visualizar algunos como son la falta de formación sobre habilidades emprendedoras, un total desconocimiento del apoyo ofrecido por las instituciones y organizaciones oficiales para los jóvenes emprendedores o los que tienen ideas, no está dentro de un marco legal como tal y se desconoce mucha normativa. La descoordinación entre los agentes que apoyan la creación de empresas, entonces el Estado colombiano no tiene esa capacidad para coordinar de manera mancomunada con empresas y con ONG o fundaciones la mejor manera de enseñarle a un joven al que emprenda. Otra cosa que está matando la iniciativa empresarial es el exceso de trámites administrativos. Esa tramitomanía, ese papeleo lleva a la instancia en que la persona o el emprendedor renuncia a mitad de camino con respecto a la ley de emprendimiento que tiene. Y por último es la escasez y a veces difícil acceso a los instrumentos de financiación adecuado. El Estado colombiano no tiene fondos específicos como tales para ayudar al emprendedor desde cero. Entonces hay muchos logros que pronto con esta feria se lograron alcanzar y los pocos que pude resaltar fueron esos. Bueno, acá sobre esta imagen, sobre la capacitación y el conversatorio de la feria, se puede concluir que incentivar la cultura emprendedora a través de la formación específica desde edad temprana. O sea, lo mejor que le puede pasar a un joven emprendedor es que desde su propia casa inicie tipos de proyectos muy pequeños a la hora de emprender una idea de negocio. Incorporación en la formación reglamentada desde primaria. Se debería generar ese tipo de iniciativas dentro de la formación cuando el niño o el joven está dentro de una capacitación o en los años de primaria de su infancia. Como para generar esa idea de qué es emprendimiento, cómo se hace y de a dónde lo puede llevar a la persona a futuro. Otra vez la reforma o incluir donde no esté la figura de orientación laboral. Por lo menos acá en el país la formación está dada para estudiar y ser empleado. Entonces lo que se quiere es cambiar esa mentalidad de que el emprendedor inicie desde cero con pocos estudios y que no tenga que tener los super estudios para poder aplicar a una formación o a una idea de negocio con respecto a la idea que tenga apoyada por el Estado colombiano. Otra iniciativa que se da acá dentro de las conclusiones es propiciar un reciclaje o formación continua de los profesores que imparten creación de empresas y de los orientadores laborales. Las universidades, llámese la UNA, llámese la UIS o cualquier otra universidad UDES, no tienen esa capacidad o ese tema o esa rama de investigación con referente al emprendimiento. Ni tiene profesores calificados que dicten o encierren ese tema como tal para que el estudiante se sienta apoyado y se sienta con fundamentos a la hora de emprender. Por eso entonces se incluye o se concluye de que las universidades deberían incluir dentro de sus pensus de programas académicos asignaturas de creación de empresa con respecto a las ramas del estudio de la parte empresarial como puede ser el CACEM, puede ser administración de empresas, tecnología comercial, etc. O sea, hablando de la UNA como tal. Otra cosa también sería impartir cursos específicos a los profesores encargados de esas materias que, como les decía anteriormente, no tienen la rama o no tienen la competencia y tampoco tienen la capacitación. Entonces se debería estar en una capacitación constante para que el estudiante tenga esa facilidad con el docente de estar actualizado, de tener los indicadores al día de lo que se está dando en el mundo y de lo que viene para que el joven tenga una idea más clara sobre el emprendimiento o lo que quiere emprender. Y ya como por último realizar concursos de ideas, ferias, sobre aprendizajes donde se pueda participar como agente que trabaja en asesoramientos o en la creación de empresas. Es importantísimo esto, el único fondo que el Estado colombiano tiene, entre comillas, por llamarlo así, porque tiene una talanquera que si no eres aprendiz del SENA no puedes beneficiarse de su apoyo económico. Entonces aquí lo que se quiere es que el Estado colombiano amplíe como tal y ampare a todo o a cualquier colombiano que tenga una idea de emprendimiento o que quiera emprender desde cero con ayuda del Estado en la parte económica, en la parte de planación y en la parte de capacitación. Bueno, ya para terminar el video agradezco mucho al profesor por haberme atendido tan tarde el informe que estoy enviando, ya que no lo pude enviar antes por cuestiones laborales, espero me entienda. Y nuevamente darle las gracias a la ingeniera Mardelia por permitirnos hacer parte de esta feria, al director del programa de ingeniería industrial, al ingeniero Jair Garaví y a toda la escuela del CBTI del CEDAT de Bayupar que nos permitió incluirnos dentro del grupo de trabajo para poder sacar adelante el informe este de cátedra de región. Muchísimas gracias, quedo atento profesor.